Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo trofeo platino en el 124 y ya sabéis que desde el 118 llevo subiendo trofeos que tenía ya guardados ahí en la recámara, ¿vale? Vídeos que tenía grabados en la recámara, pero no son nada nuevos, ¿vale? Estos trofeos me los saqué hace ya meses y estaba esperando a grabarlos, ¿vale? Aquí estamos en Gotham Knight, ¿vale? Este juego que salió a posteriori de Batman Arkham, Arkham, no me sale, Arkham Knight, perdón No son los mismos los que hacen, ¿vale? De hecho, los que hacen este Gotham Knight son el equipo que hicieron en Arkham Origins, ¿vale? A mí, a ver, hay muchas cosas que no me convencen de este juego, ¿vale? No me convencen, cambiaría muchísimas cosas y creo que sería un muchísimo mejor juego Pero no lo pongo tan mal como la gente lo está diciendo, ¿vale? Y de hecho, ya sabéis, siempre que saco un platino es porque o bien me ha divertido muchísimo, aunque no sea un gran juego O me ha parecido un superjuego y me ha divertido, ¿vale? También puede haber juegos que no he sacado platino y me encantan, ¿eh? Pero me refiero, normalmente los que saco, o sea, es porque me han divertido mucho o me han gustado, o sea, que son juegazos, ¿no? Entonces, este no es que sea una obra maestra porque tiene cosas que mejorar, pero me ha parecido bastante disfrutable y bastante divertido Y más si os gustan los superhéroes, ¿vale? Entonces, yo pensaba que no me iba a gustar, de hecho, no me lo compré hasta pasado ya meses Porque pensaba que no me iba a gustar y tal, pero al final me ha entretenido, me ha entretenido y la verdad que lo he pasado bastante a gusto Aquí tengo un vídeo, sin más, o sea, volando un poquito, andando por ahí mientras hablo un poquito y ahora os pongo el platino, ¿vale? Entonces, como digo, recomendable, cada vez está más barato, me parece que ya está 23, 24 euros lo vi el otro día, ¿vale? En oferta para Xbox, aunque para otras consolas seguramente bajará pronto y en PC con código seguramente se encontrarán más baratos aún Y yo creo que eso, que si os gustan los superhéroes, si os gusta el mundo de Batman, digamos, ¿vale? Os recomiendo totalmente, y eso sí, mira, ya que voy a... no tiene nada que ver con... bueno, sí tiene nada que ver con esto, pero me refiero, no tiene nada que ver con juegos Pero os recomiendo el Tribunal de los Búhos, ¿vale? Que es de lo que va el juego, pero os recomiendo comprar el cómic, ¿vale? Pues os recomiendo comprar ese cómic completo, ¿vale? Hecho por Greg Capullo, el guión no me acuerdo por quién, pero bueno, si no recuerdo mal El dibujo es a costa de Greg Capullo, muy, muy, muy guay, o sea, me parece casi de las mejores historias de Batman Con alguno que otro, pues el regreso del caballero oscuro, por supuesto y tal, pero me parece un cómic brutal, ¿vale? Que os recomiendo muchísimo, así que aparte del juego, que está muy interesante y demás, la historia también está bastante bien Podría haber sido un poco mejor, sí, pero está bastante, bastante bien Y eso, os recomiendo muchísimo tanto jugar a este juego, si lo compráis así, barático, ¿vale? Como también pasaros por el cómic, porque el cómic es absolutamente increíble, ¿vale? Entonces, nada, vamos a cargar, vale, cargamos aquí el vídeo del platino, ¿vale? Simplemente, bueno, esto pone noche 29, son simplemente, cada vez que vuelves a tu hoguera, iba a decir, a tu hogar Tienes, bueno, se pasa una noche, ¿no? Entonces, sin más, ahí han pasado 29 noches, digamos, de juego Y ahora el último trofeo que me faltaba, si no me equivoco, estaba relacionado con algún tipo de mejora Algún tipo de, ya digo, estos vídeos los grabé hace meses, entonces no tengo del todo fresco el último trofeo O qué trofeos conseguía hacia el final, ¿vale? Pero, ah, lo veremos rápidamente Ah, sí, es verdad, ahora que lo estoy viendo, sí Es verdad que no grabó, no grabó el esto No grabó el platino, como veis aquí, tenemos aquí todos los trofeos Y lo que sí tengo activado en la Play es la grabación automática de platinos Entonces, ahora vamos a ver el vídeo donde saqué el trofeo Para que veáis ahí un poco la imagen y el vídeo también del trofeo Vale, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando, bueno, mejorando me parece que había mejorado el traje ya O comprar algo, ¿vale? Y ahí vemos el trofeo platino ¿Vale? Cuando sale, cuando lo compro, ahí Creo que era eso, comprar o equipar algún Ah, no, equipar todos legendarios, es verdad Todas las armas, el vestuario, todo legendario Es cierto, ese es el que me faltaba Ahí está el legendario, ¿vale? Entonces, una vez equipado todo el armamento, todo legendario Pues ahí está, heredero de la capucha, ¿vale? Para que veáis que ahí, bueno, lo saqué Menos mal que puse la grabación automática del platino ahí Porque si no, no me iba a saltar Así que, bueno, un poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Y ya lo siento por ese error que no sé qué pasó con la grabación que nos salió Pero bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo Y si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos y adiós